Una corbeta rusa destruye un misil enemigo bajo condiciones de interferencias electrónicas. Duelo de buques rusos. La corbeta rusa Sohobrasitelmi destruye un misil disparado desde el buque de misiles guiados Passat en un entorno de interferencias electrónicas. El ejercicio de combate naval con fuego real se produjo bajo condiciones de interferencias electrónicas con las que el mando de la flota del Báltico rusa buscó complicar el cumplimiento de la misión. La corbeta rusa Sohobrasitelmi, perteneciente a la flota del Báltico de la Armada de Rusia, repelió un ataque con un misil antibuque usando el sistema de misiles antiaéreos naval Redut durante un ejercicio táctico realizado frente a las costas de la región de Kaliningrado, informa en un comunicado el Ministerio de Defensa del país euroasiático. El misil que sirvió de blanco fue disparado desde el buque de misiles guiados Passat. El ejercicio de combate se llevó a cabo en un entorno de interferencias electrónicas de un enemigo simulado para añadir dificultad a la tarea, detalla el servicio de prensa del Ministerio. La prueba tuvo lugar en una zona marítima declarada temporalmente peligrosa para la navegación civil. La seguridad en el área del lanzamiento estuvo garantizada por más de 10 buques de superficie y barcos logísticos. La seguridad en el área del área del país La seguridad en el área del área del país La seguridad en el área del área del área del país Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.